Yo considero que es el accesorio más importante y considero que representa muchísimo lo que es ella. Es por eso que mis bolsas están pensadas en la mujer contemporánea, de que sean completamente prácticas, es por eso que tienen todo lo que son compartimentos, para que no se estén buscando y que sean organizadas en la manera y que todo lo tengan a la mano. Es por eso que pensé en practicidad, y no tiene que decir practicidad y que no sea bello. En entrevista con Otimex, Raúl Escobedo explicó que el alma de México guarda cultura y tradiciones. Por ello decidió plasmar este arte en María Patrona, la marca de bolsas para dama que conjuga la artesanía de este país con las tendencias europeas. Y cómo utilizo y cómo saco el provecho de esto y lo enseño, ¿no? Cómo lo fusiono. Entonces empecé a crear algo, ¿no? Dije, las bolsas se abren y se veía siempre la piel. Y en ese momento dije, ¿y cómo? ¿Por qué no pongo el bordado? Pero yo pensé que iba a ser fácil. No, porque obviamente es cambiar la mentalidad también del artesano y decir, por favor, adáptame el bordado que está en tu huipil a este patrón. Y ellos, ¿cómo? Si nomás hago huipiles. Entonces fue una negociación con ellos para poder empezar de manera y fusionar su bordado, como te puedes dar cuenta que va por dentro, respetando siempre lo que es sus dibujos, sus colores. Luego de residir varios años en Europa, el artista volvió a México con la idea de crear un producto que reflejara el orgullo de ser mexicano, que impulsara el talento de los artesanos y al mismo tiempo que fuera elegante y contemporáneo. Lo puse por dentro porque yo considero que el alma de México se lleva por dentro. Entonces cuando se abre, se enseña un tesoro a nivel nacional mexicano y dices, esto es México. Raúl compartió que en sus inicios hallar a los artesanos que aceptaran hacer el trabajo no fue sencillo. Ese es otro privilegio que te puedo decir, conocer de diferente manera a México. Realmente el México rural donde se hace todo esto y donde puedes decir que no tienes acceso tan fácil, eso fue para mí algo increíble, ¿no? El decir, ah, se hace y que te enseñen todo y que te abran la puerta, dices, wow, increíble, para mí fue algo mágico eso. Y pues fue de una manera de llegar, hola, ¿me puedes ayudar? No, es que yo no lo hago. Hola, ¿me puedes? Y pues hasta que conseguí. María Patrona es un negocio familiar cuyos diseños son únicos. Yo me inspiré en mi bisabuela María del Pilar, mi abuela Rosa María, mi mamá Rosa María y por parte de mi papá mi abuela María del Carmen, por eso es María. Y patrona porque la persona que tiene la bolsa es la patrona y porque evoca a la Virgen de Guadalupe, por eso es patrona. Y yo, el logo de nuestra marca me inspiré en una firma de la época del porfiriato. El rosa yo me inspiré en la arquitectura de Barragán y de Legorretá y el jade me inspiré en la cultura maya. Es por eso que tenemos ahora sí que México de diferente, de todos lados, ¿no? Las bolsas de María Patrona están hechas con piel italiana, española y mexicana. Al abrirse destacan coloridos bordados que son confeccionados por aproximadamente 300 artesanos de Oaxaca, Puebla, Yucatán, Chiapas, Hidalgo, Campeche y Michoacán. Indirectamente más o menos que se benefician son entre 250 a 300 personas porque son grupos. Entonces es algo muy padre porque por ejemplo, en Jalapa de Díaz son como un grupo de 30 personas más o menos que hacen, acá son un grupo de 10 personas, que son 10 más la parte de la familia, estamos hablando, que se benefician. En lo que es en Yucatán es una familia de 4 personas que primero estaban en una casa y como van creciendo ya se cambiaron de casa. Entonces te das cuenta de que van superándose también ellos y cómo lo hacen, cómo van mejorando. Y cuando tú le dices, ¿me puedes hacer 40 bordados diferentes? ¿Cómo? Sí, 40. Yo sabré cómo lo combino. Eso es algo mágico porque el no imponerles, desarrollas que la persona desarrolle su creatividad de alguna manera que para mí es muy importante que ellos hagan propuesta para mí y yo tener un reto para combinarlo. El diseñador indicó que lanzar una nueva colección requiere de una buena planeación. Nosotros hacemos la orden, por ejemplo, si tú haces una orden ahorita más o menos en cuatro meses te están entregando piezas que te hablo que son 30, 35 piezas más o menos. Entonces sí se lleva mucho, por ejemplo, con el estado de Yucatán que fueron más o menos 110 piezas, fueron cinco meses y medio más o menos para que me entregaran el pedido. Entonces es una planeación desde antes, tener stock para poder yo realizar las piezas y no es así como enchiladas de que ya está todo, sino es realmente planear todo, tener una planeación y dividirlo. Este es el estado de Yucatán, este es el estado de Oaxaca, este es el estado de Michoacán. Y en base a eso, poder también, en base a la combinación, qué es lo que más va de acuerdo para que haya un equilibrio visual en el producto. Un porcentaje de cada producto se regresa a las comunidades indígenas. Al final de la temporada se regresa un porcentaje, que es el 3%, compramos tela e hilos. Y por ejemplo, te pongo el ejemplo en Oaxaca, yo compro tela, yo, y les llevo que te gusta 150 metros, más aparte de hilos, a las artesanas y nunca se lo imaginan. Y con eso hacen sus blusas. Entonces, cuando venden la blusa, es el 100% de ingresos para ellos sin tener que gastar en telas. Lo mismo que pasó con el estado de Chiapas, que a través de una fundación tuvimos acceso para poder comprar el hilo y también tela para que les llegaran. Y ellos nunca se imaginaron que llegaba 6 kilos de hilo. Y tenemos la foto de cuando se recibe. Y es algo, ellos, wow, es muchísimo. Entonces, este tipo de cosas hacer, porque darles el dinero, no, mejor algo que realmente sea plusvalía para ellos y que les sirva para poder ser más productivos y también generar una riqueza para ellos. A nivel internacional, Raúl Escobedo ha llevado sus bolsas a San José, Costa Rica, Santo Domingo, República Dominicana, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Miami, Florida, El Paso, Texas, Alaska, Haití, y organizó una presentación en Milán, Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!